Más de 13.000 aspirantes presentaron su examen de admisión a una de las 99 licenciaturas que se ofertan en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El proceso transcurrió sin contratiempos y en un ambiente de tranquilidad y se llevó a cabo en todas las entidades académicas de la capital potosina y los campus del interior del estado. Lo anterior lo dio a conocer el rector de la universidad, arquitecto Manuel Fremín Villarrubio, quien durante esta mañana realizó un recorrido por 21 facultades y campus de la ciudad, donde supervisó que el proceso se llevara a cabo con apego a la normatividad universitaria. Además presentó a la sociedad representantes de cámaras empresariales, autoridades gubernamentales y medios de comunicación el proceso de revisión de exámenes que consta de cinco módulos, el de convalidación, verificación de documentos, lectura, revisión de blancas y el módulo de calificación. ¡Gracias!